efectivamente hay que tener precauciones con el tráfico en esta mañana porque oficiales del departamento de policía de Covina se preparan para darle el último adiós a uno de los suyos. Así es, suele suceder que con estas procesiones se detiene el tráfico. Sandra Bonilla está en Pomona y nos tiene más detalles para que usted esté preparado. Adelante Sandra. Así es, buenos días Julio y Azale, estamos en vivo frente a la iglesia en donde esta mañana se dará el último adiós a ese joven oficial de sólo 28 años que perdió la vida en un accidente de tránsito vehicular. El nombre de este es Jordan Corder y las autoridades han dicho que este accidente está bajo investigación ya que fue una colisión contra la motocicleta de este policía y un autotipo SUV conducido por una mujer de 75 años que sufrió heridas menores. Ahora se llevará a cabo esta ceremonia aquí en la iglesia, lo cual ha forzado a las autoridades a que cierren parte de la autopista 10 por unos 90 minutos desde el Gary Avenue hasta Azusa Avenue, esto aquí en Pomona yendo hacia el oeste. Las autoridades dijeron que también cerrarán parte de la autopista 57 hasta su conexión con el autopista 10 hacia el oeste. Luego de que la procesión salga por Azusa Avenue, se cerrarán algunas de las calles e intersecciones entre Azusa Avenue, Vadillo Avenue y Grand Avenue hacia el oeste hasta que lleguen a su destino final de Forest Lawn Memorial Park. Todo esto será para conmemorar lo que fue en vida. Este oficial y sus familiares también quieren recordar la devoción según ellos que tenía él para servir a la comunidad que lo aprendió de su padre, quien sirvió al departamento de policía por 31 años. Eso es lo que va a estar sucediendo aquí en las calles de Pomona. Tómenlo con mucha precaución para que usted pueda también tomar rutas alternas porque esto durará aproximadamente 90 minutos. Ese es el reporte que tenemos en vivo desde Pomona. Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52.